Maricel Echecóin Moro, que es presidente de la coalición cívica, para hablar un poco de... no sé si los límites de la coalición cívica blanqueo, pero... lo hablamos directamente con Maricel. Dale. Hola Maricel, Nicodo Yacoy, buenas tardes, gracias por atendernos. Sí, Carlos, buenas tardes. Bien, muy bien. Presidente de la coalición cívica, ¿cómo es eso? Porque sé que... Sí, secretaria general de la coalición cívica a nivel nacional. Bien. Bueno, han expedido un documento, una declaración, fijando su posición sobre... no sé si este blanqueo o los blanqueos en general, contanos sobre eso. Sí, la Junta Nacional de nuestro partido, uno... poder establecer un marco desde el cual empezar a debatir esta ley de blanqueo comúnmente conocido, de saneamiento fiscal o el nombre que se le quiera poner. Para nosotros, en esto es importante prevenir antes de lamentarse, es mejor el control, es antes a partir de la prohibición en el texto de la ley, es decir, que no puedan adherir ningún funcionario, exfuncionario, exfuncionario, con empresas concesionarias del Estado, entre otros, ¿no? Donde puedan estar vinculados a hechos de corrupción, de narcotráfico o de dineros ilícitos. Bien. Me parece que este es un marco que es histórico en la coalición cívica. Lo ponemos en debate para tratar de que cuando salga, salga la mejor ley posible, ¿no? Porque acá se escucha mucho, bueno, y también se lo ha puesto en boca de ustedes, esto de que, bueno, el objetivo de la plata que se traiga, de alguna manera justifica cualquier origen, ¿no? Es decir, una preponderancia del objetivo. Como es para pagar a los jubilados, entonces está bien que no miremos nada. Y no me parece que sea así. No, por eso nosotros fuimos claros. A ver, primero es excelente el anuncio que ha hecho el presidente y a nosotros. Eso nos ha dado una enorme alegría de que por fin se salga una deuda histórica con nuestros mayores. Tanto sea a partir del pago de los juicios como el ingreso universal a la vejez. Para nosotros, imagínate, son de hecho propuestas nuestras de hace muchos años. Sí, sí, sí. Lo que no implica es que al momento de discutir la forma de financiamiento de esto, nosotros no quedamos claros de cuáles son los límites para empezar a discutirlo. El contexto en el cual nosotros tenemos que empezar a discutir para, como te decía, para poder después no lamentar que un Lázaro Báez haya ingresado su dinero de manera lícita al sistema, ¿no? Porque ahí termina siendo injusto hacia el resto de los ciudadanos. Yo doy por descontado de que no es el objetivo del gobierno con esta ley favorecer que aquellos que sean enriquecidos con la corrupción o el narcotráfico la pasen de manera liviana, digamos, ¿no? Bueno, pero son añadidos, por no decir correcciones, que van a tener que hacer en el texto del proyecto tal cual se conoce o ha trascendido hasta ahora. Sí, nuestros legisladores tienen toda la libertad para conservar en el marco de lo que te decía, de esta limitación que hemos puesto, cuál es la mejor postura, digamos. Ellos sabrán bien qué texto final o qué posición se adoptará. Además, aún no está la letra fina, aún no ingresó el proyecto al Congreso, por lo cual lo que estamos hablando es un marco general desde el cual ellos pueden empezar a discutirlo en comisión. Por eso digo, es un buen momento para influir en ese texto incluso antes del debate propiamente parlamentario o legislativo, ¿no? ¿Qué, qué, este, porque esto es interesante que decís sobre la libertad de los legisladores de la coalición cívica, ¿no? Para negociar sobre estos puntos. ¿Qué, qué, qué, cómo se vive esto, ¿no? ¿Qué consignas hay a quienes tienen efectivamente responsabilidad de... Bueno, es una cierta responsabilidad de gobierno también la de ser legislador en alianza con un partido gobernante, ¿no? Por una cosa es declamar en una declaración y otra muy distinta es después tener que tomar medidas, ¿no? ¿Cómo se vive esa tensión? No, bueno, vosotros que, bueno, nuestros legisladores, nuestro bloque, Milita, siempre han sido muy coherentes en su labor legislativa, incluso siempre han tenido mucha doctilidad cuando el Parlamento se podía discutir para mejorar y sacar la mejor ley que beneficie al ciudadano o al país. Sí, cuando el Congreso dejó de ser una escribanía, los aportes que nosotros podemos hacer en base a nuestra, lo que se dice, nuestras banderas históricas, nuestras plataformas, nuestras propuestas, ellos lo hacen de manera impecable. Así que para, en esta libertad que yo te decía que ellos tienen, está nuestra tranquilidad de que nosotros sabemos que nuestro liderazgo, o que el ISA tiene muy bien claro cómo defender las banderas al momento de la votación. Analia, la saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? No, buenas tardes, Analia. ¿Cómo interpreta este, no sé cómo definirlo, error u olvido del PRO en este proyecto? Porque el pedido que ustedes hacen o el tema que plantean para debatir no es menor. ¿Tiene que ver quizá con la desesperación o la ansiedad del PRO por resolver toda esta cuestión que le dejó el kirchnerismo y quiere acomodar a costa de lo que sea el déficit fiscal y los números del país? En principio, como decías, no está el texto final. No sabemos qué va a incluir mañana o pasado o cuando lo presenten. En todo caso, tenemos diferentes visiones de lo que creemos que puede ser beneficioso en una ley como esta. Nosotros creemos que tiene que ser sumamente restrictivo sobre quienes están en condiciones de adherir y en todo caso ellos consideran que tienen que ser lo más amplio posible. Para nosotros, como bien decía el comunicado, creemos que es preferible dejar bien establecido de antemano quienes no, sino que dependa después de si quien trajo el dinero a partir de procesos judiciales, que tenía que ver con la corrupción, con el narcotráfico, digamos, cómo curar. La salud uante. Sí. Maricel, te agradecemos muchísimo por esta charla. No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo grande. Saluda. Era Maricel Echecoín Moro, que es Secretaria General de la Coalición Cívica a nivel nacional. Maricel Echecoín Moro, que es Secretaria General de la Coalición Cívica, 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 que